Condil 97.70, 8.200 y 5.300 horas Tiene el motor hecho nuevo Le aboqué 500 horas a romper el motor Este es un piloto Vantaja 26.30 Vantena 3000 Esta bien esta Lo elija para las horas realmente Tiene el 4x2 Plataforma 6.40 Tiene caña de carga largo 520.85 R42 Tujal Estuvieron conchichando maíz recontra húmedo Con los contra El de contra de maíz no de granado El de contra de maíz Comprate Ese escogeo Esta cubierta esta jodida esta romandida Esa escogeo la peli no Este escogeo la peli no verificado y desarmado y y y y y y y y Y ya está listo. Gracias por ver el video.